Hola mi gente como estan todos espero que esten muy bien les habla Chu traiéndoles un nuevo repaso de Kanakori Rent a Girlfriend o como lo quieran llamar Esta serie se ha puesto bastante, bastante triste El capitulo quizas mas triste de la serie y entendiblemente fue uno de los mas pesados Y la voz de Chizuru hizo un trabajo fenomenal realmente se sintió el dolor durante el capitulo de que se sentia en cuanto a la perdida de Sayori Pero antes de que continuemos por favor si es que ustedes no lo han hecho y son nuevos al canal o han regresado al canal pero no se han suscrito Suscribense al canal ayudaria bastante a que la comunidad siga creciendo y asi pues tambien podemos llegar a otras personas Pero entremos bien en lo que fue este capitulo Empezamos con Chizuru sabiendo que no le queda mucho tiempo Estaba en el cuarto recibe informacion de la enfermera que le dice que si algo pase por favor nos de una llamada para que si podemos entrar al cuarto Pero vemos como es que ella pues esta preparándose mentalmente para lo que va a venir Sabe que ya no le queda mucho a su abuela Pero vemos como es que Kazuya viene al cuarto No dice nada De hecho es alguno de los pocos momentos en los cuales puedo realmente decir que respeto a Kazuya por lo que hizo aqui Vemos que trae una computadora y un projector screen Una maquina para proyectar la pelicula Y vemos como es que el pues le pone la pelicula Enfrente de ella y de Sayori Las dos viendo la pelicula Y vemos que el se va no dice nada Y pues entendiblemente El se queda El esta afuera No podia irse Pero vemos como es que Chizuru pues Quiere que la abuela la vea la pelicula Que vea ella que esta ahi Ella si abre los ojos Vemos que los abre por lo menos unos 10 minutos Durante la pelicula Y puede ver lo hermoso que se puso Se pudo ver Chizuru con su actuacion Pero vemos que Ya al terminar la pelicula Vemos que Chizuru pues Quiere saber lo que pensó su abuela Mientras su abuela pues No responde mucho No habla mucho Pero si pues Se dio cuenta de lo bueno que hizo en esta pelicula Con las pocas fuerzas Las ultimas fuerzas que tiene Empieza a hablarle a Chizuru Le dicen Me doy cuenta de que estas Estas sufriendo Estas Te duele algo Y no me lo quieres decir Quiero saberlo Pero tampoco quiero saberlo Entonces vemos que Lo que le esta molestando a Chizuru Es lo que le habia dicho A Kazuya Antes de que pasara todo esto En el capitulo anterior Porque vemos que el pues Le dice Pues tu quieres que su abuela Sepa todo la verdad Y estas comodo Con que ella No sepa O te sentirias mejor Que ella supiera La verdad Y asi tu tambien Tener paz Pero vemos como es que Chizuru pues Este conflicto interno Que tiene Que siente En cuanto a la situacion Lo hemos visto Por mucho tiempo Ella hace sentido No entiendo realmente El porque tanto Ha durado esta mentira Y de verdad que No lo entiendo En mi opinion Yo diria la verdad Y yo lo diria Esa es mi opinion No se lo que ustedes piensan Quiso un buen momento Para que ustedes Me dejan saber Que harian ustedes En una situacion Como Chizuru Dirian la verdad O se guardarian la verdad Pero Vemos que Le consuela Sayori En sus momentos finales A Chizuru Diciendolo Que te amo Estoy tan orgullosa De ti Por todo lo que has hecho Has logrado tus sueños Fuiste tan hermosa En tu pelicula Te veias Magnifico Me encanto todo Y vemos pues Al final Pues se abrazan Las dos Y pues Al final Pues ella Fallece La tristeza Que ella siente Pues es imaginable Obvio Los que han perdido Un familiar En su vida Pues sabran Como es este Sentir Y vemos que Pues Al salir del cuarto Casio estaba ahi Pregunta Si esta bien ella Que paso Se dio cuenta Que Pues ella fallecio Y Chizuru Se sigue siendo la fuerte No No le dice Nada Casio Ya Dice que estoy bien Con una sonrisa Y vemos como que ella Y vemos como que ella Sigue siendo fuerte Actuando como todo Este bien Y al día siguiente Pues vemos como es que Yamamori También pues Se entera de la Información Está llorando Está llorando de ella Ella recuerda Cuando perdió A su mascota Y pues Compara lo doloroso Que fue Pero también le dice Que las mujeres No son a la isla Todos Quieren Esa Ese momento En el cual Pueden ser débiles Y no solamente Las mujeres Sigo también Los hombres Es ese momento En el cual Podemos ser permitidos Sentirnos débiles Y Al poder apoyarnos Con otra persona Y vemos que vemos que Al ir a visitar Vemos que ellos Tanto la Kazuya Como La abuela de Kazuya Los ven Y pues Lo único que él pide pensar Es poder sacarla En una cita Entonces veremos Que pasa De verdad Kazuya No puede ser mucho Pero Esta es la idea Que se le ocurrió Pero déjenme saber Lo que ustedes pensaron Cuídense mucho Y como digo Los veo en la próxima